¿Con qué expectativas lo encara este juicio y cómo lo vive en forma personal? Con mucha angustia porque revivir ese mal momento que vivía, valga la redundancia, el 6 de octubre del 2004. Espero que la justicia sea justa. Y veo que Diego Gebel y Mario Pergolini como que están jugando al yo no fui o lo hice sin querer queriendo y no toman conciencia del escarnio público que yo tuve que... Mira, la verdad que no encuentro las palabras de tener que vivir hasta ahora porque la gente me dice, pero ¿cómo puede ser? Ya pasaron cuatro años y pico, pero lo vivo a diario. Pero cada vez que me llaman para hacer un reportaje para hablar de lo mismo, ¿me entiendes? No me llaman para trabajar, ¿me entiendes? Y el único trabajo que tenía me lo bajaron encima, así que... ¿Tanto Gebel como Pergolini mantuvieron algún contacto desde el año 2004 a la fecha con usted? No, no, no. Ninguno, no. Ninguno. ¿Te gustaría hablar con ellos en forma personal? Yo me gustaría que ellos me llamaran y me contestaran a ver por qué mandaron la cámara oculta si no había delito. Si esto es ilegal completamente. ¿Les gustó destruir una familia? ¿Les gustó? Yo, como Beatriz Salomón, que he estado al frente de diversos programas televisivos, jamás les hubiera hecho una cámara oculta ni a Diego Gebel ni a Mario Pergolini. Jamás. Porque sé que tienen hijos. Y las familias son los más importantes. ¿Eh? Así que... Dios proveerá, como dice el dicho, ¿no? Pero que va a haber justicia, yo creo que en algún momento les va a llegar. ¿Cómo cambió su vida a partir de eso? ¿Desde lo personal y desde lo profesional, sin lugar a dudas? Cambió todo. Desde lo personal, entré en una crisis y en una angustia tremenda, con cierto grado de depresión. Me dejé como abandonar, dejé de hacer gimnasia, dejé de salir. Bueno, no volví a tener nunca más pareja de ir a cenar con un señor o mostrarme así públicamente. Me rompieron el alma, el corazón, bueno, mi proyecto de vida. No les importó tampoco que había una segunda hija que estaba... Que no le habían dado todavía la tendencia definitiva. Y lo mismo la mandaron al aire, ¿eh? Sin ningún tipo de dolor. Siendo que esta gente tiene hijos también. Y no son de los más, este, morales, que digamos. Dejan bastante que desear. ¿Es de ese día nunca más ofertas laborales? No, no, bueno, he tenido ofertas laborales, pero... Como todo es un lobby, de a poco me van bajando de los contratos de televisión o de teatro. Y, bueno, el escarnio público es una cosa espantosa. Y mis hijas ya están en una edad que preguntan cosas y es terrible tener que decir cosas que la verdad todavía no se las he dicho. En algún momento se las tendrá que decir su padre. Hace aproximadamente 15 días vivió un momento difícil. ¿Cómo se está recuperando de ese duro trance? Sí, sí, sí. Me estoy recuperando porque, bueno, por mis hijas. En ningún momento quiero quedar. Este, fue intento de suicidio. No, no, solamente, bueno, era fin de mes. Este, estaba en esos momentos. Es que fue el primero de mayo. Este, me sentía muy mal anímicamente porque, bueno, no tenía trabajo, porque me habían bajado el contrato. Porque seguía las discusiones con mi ex marido, porque sigue, bueno, América y Punto Doc, que no se hacen cargo de esto. Ya van a ser casi 5 años. Y no puedo más. No puedo más, no puedo más. Y quise dormir un rato la siesta, que yo dormía la siesta solamente en San Juan, que ya lo dije en otras oportunidades. Pero encontré unas pastillas que ni siquiera eran mías, estaban vencidas ahí en un botiquín. Y tomé dos o tres y, precisamente, como no estoy acostumbrada a tomar pastillas, me hicieron muy mal. Y, bueno, como no tengo obra social, porque también me sacó la obra social, mi ex marido, me tuvieron que llevar al hospital Fernández, al cual les agradezco las buenas atenciones que han tenido conmigo y también a todo el público que me ha demostrado cuánto me quiere. Por último, ¿qué saldo dejó esta jornada? De parte de mis testigos, muy positivas. Yo espero que lleguemos a un buen acuerdo, a un buen arreglo, porque yo tengo que criar a esas dos niñas y hacer de ellas dos buenas personas. Y son muy chiquititas todavía. Gracias, gracias a Crónica. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.